En este preciso momento, centenares de aviones transitan el espacio aéreo español. Millones de personas utilizan cada año las aeronaves para sus desplazamientos. Solo en el caso de Melilla, 300.000 pasajeros subieron a un avión en 2005 y se efectuaron 10.000 operaciones de vuelo. La seguridad de las aeronaves ha sido y seguirá siendo la máxima. Hay mucho juego. Esta semana, en el espacio 30 minutos, nos hemos fijado en el control de aves que, con absoluta regularidad, realiza en el aeropuerto de Melilla la empresa de control de fauna El Quinto. Con dos de sus profesionales, hemos recorrido las instalaciones aeroportuarias para intentar saber más del trabajo de estos hombres que se encargan de evitar el asentamiento de colonias de aves en las inmediaciones de la pista de aterrizaje. Está más que probado que la colisión de uno de estos animales contra la cabina de un avión o su absorción involuntaria por los motores puede provocar incidentes muy peligrosos en las maniobras de aterrizaje y despegue. Para combatir esta amenaza de forma natural, el aeropuerto de Melilla cuenta con un servicio de control de fauna basado en el arte de la cetrería moderna. Con el dominio de las complejas técnicas cetreras, patrullan cada día el recinto aeroportuario combinando la práctica de la altanería y el bajo vuelo. De esta manera, crean un espacio libre de aves. La implantación del control de fauna en los aeropuertos españoles tuvo sus inicios en el aeródromo de Madrid-Barajas en 1970, de la mano del considerado por muchos expertos como verdadero maestro cetrero, el popular Félix Rodríguez de la Fuente. Ya desde 2001, el aeropuerto de Melilla cuenta con este servicio, que lejos de lo que alguien podría pensar, no persigue la caza de los animales, sino ahuyentar a las aves. Es la empresa de control de fauna El Quinto la encargada de disuadir a las aves de entrar en el espacio aéreo del aeropuerto. Gracias a sus cinco águilas y dos halcones, El Quinto ha logrado mantener a raya a las muchas especies que, especialmente desde Marruecos, invaden la zona de operaciones de los aviones. El servicio de control de fauna está basado en el arte de la cetrería, el dominio de las complejas técnicas cetreras, altanería, bajo vuelo y mano por mano. En la altanería, el halcón vuela en círculos concéntricos alrededor del cetrero y su perro. Cuando las aves se ocultan, es el perro el que ayuda a localizar la presa y ahuyentarla. Por su parte, en el bajo vuelo y mano por mano, las rapaces van en el puño del cetrero hacia la presa. La gran diferencia radica en que las técnicas de mano por mano y bajo vuelo son de acoso directo y se utilizan para el control de la liebre y el conejo, garcillas, gaviotas y similares, mientras que la altanería es utilizada principalmente en vuelos preventivos. El control de la fauna con rapaces se utiliza como método disuasorio para evitar que las aves y otros animales invadan el área de movimiento de los aeropuertos. El objetivo fundamental de este servicio es la seguridad en el tráfico aéreo. A diario, las aves de la empresa Control de Fauna El Quinto realizan vuelos disuasorios de entre 30 y 60 minutos. Eso sí, variando siempre los horarios y lugares concretos para evitar que las aves invasoras se acostumbren a una rutina de comportamiento. Tal está siendo la efectividad de los animales en la empresa concesionaria del control de aves en el aeropuerto de Melilla, que a lo largo del presente 2006 comenzará el programa de cría en cautividad de animales, asegurando así el autoabastecimiento de la empresa. Cabe destacar, por otra parte, que el servicio de control de fauna El Quinto acoge también a numerosas aves del SEPRONA, el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil, aves que en la mayoría de los casos llegan con problemas como patas o alas rotas. En la actualidad, una decena de animales se recuperan gracias a esta interesante iniciativa. En la actualidad, una de las caperuzas que utilizamos para el transporte de nuestras aves, se les pone, ellos no ven y de esa forma las podemos manipular, tocar cuando le hace falta hacerle el pico, hacerle las patas, ponerle las pigüelas, en fin, todo lo que sea que nosotros tengamos que manipularla, debatirla, tocarla. Entonces se le ponen las caperuzas, que ya psicológicamente se quedan ciegas y no ven. Aquí tenemos los guas. Por ejemplo, con la caperuza se le cubre la cabeza. Exactamente, esta caperuza, si ahora si queréis lo probamos en un halcón, se le pone así, aquí le queda el pico y después se cierra y él se queda ciego, no ve nada. Entonces el animal está acostumbrado a que tú se la pongas, esto se lo suele poner todos los días, y entonces el animal está tranquilo y relajado. Y se le puede hacer el pico, la uña, injertarle alguna pluma, en fin, todo lo que se le quiera hacer al ave se le puede hacer con la caperuza. Y para transportarlo cuando nos vamos de viaje, cuando salimos al campo, se le pone la caperuza o cualquier cosa que ellos no se estresen. Hay varios tipos, como veréis, hay unas más grandes, otras más chicas, estas son para el halcón, estas son para los águilas y para los cernícalos, que son estas que son más chicas. Aquí tenemos los guantes, que son los que utilizamos para llevar nuestra ave. Y aquí tenemos los señuelos, hay dos tipos de señuelos, que es de corazón y de herradura. Esto se le pone a los balcones y se le enseña a comer aquí. Entonces tiene, como veréis, se puede decir forma de pájaro y es simplemente un trozo de cuero que dentro tiene arena o bien tela. Y después, pues aquí tenéis, como podéis ver, más caperuzas, los prismáticos que se utilizan para visualizar toda la pista y todo el campo de vuelo. Después todos los morrales, los fiadores, que se utilizan cuando los pájaros están en proceso de aprendizaje, pues se le pone el fiador para que, en caso de que se vaya, se pueda recoger. Los silbatos, los cascabeles, cada pájaro lleva un cascabel y un emisor. Y el transmisor, aquí lo podemos ver, es un aparato que tiene unos 15 kilómetros que se controla el pájaro. Lo lleva en la pata o bien enganchado en una pluma a través de un injerto que se le hace. Y aquí tenemos una alcandra. Esto, aquí se colocan a las aves antes de salir al campo, siempre una media hora, tres cuartos de hora antes, se ponen aquí para que ellos se tranquilicen y dejen, pues bueno, que puedan estar estresados en lo que es el jardín, y se ponen aquí. Después aquí tenemos, como puede ver, el beso digital y el libro de cada ave. Cada ave tiene un libro y un registro diario. Todos los pájaros nuestros salen todos los días al campo. Aquí pone el nombre, evidentemente, la especie, el sexo y la anilla. El día y la hora se pone aquí, el alimento, la hegragópila, el peso y el trabajo. La hegragópila, el ave, cuando digiere carne, pluma o hueso, se mantiene en el buche, se hace una pelota, y eso al día siguiente, pasadas 12 o 13 horas, lo expulsa. Y después ya está operativa. Por eso él controla la hora. Si un ave come, por ejemplo, a las 7, a las 8 de la tarde, mañana a las 8 de la mañana, todavía no ha podido echarla la hegragópila. Entonces, se pone aquí, en el caso que haya dudas, se espera, o bien en la alcándara, donde duermen, se observa si ha expulsado la hegragópila. Siempre que haya comido pelo y hueso, garantizamos que haya expulsado la hegragópila. O si no, le damos un margen de hora mucho más amplio. Esto es los pesos de la ave. Se pesan como bien a diario y se van poniendo aquí el peso. Después tenemos los emisores, que esto es lo que se le coloca al pájaro en la pata. Lleva una pila, se pone así, se enrosca y como veréis, se enciende una lucecita que indica que está correcta. Siempre antes de salir al campo, aquí se comprueba con el emisor y se coloca bien con una frecuencia que la tenemos puesta, me parece que entre 2 y 10, de forma que el pájaro, tú una manz en del tracking, tiene un círculo, os parece una idea, por el real, en fin, un círculo cerca. Y después, este es el que se pone con el otro kit que va en cola. Y después aquí tenemos, pues bueno, todas las cintas de vídeo, etcétería, para las personas que vayan entrando y nosotros pues ir viendo cosas y aprendiendo cosillas, que siempre es bueno. Después tenemos lo que es los libros y después ahí podéis observar fotos que cada 2 o 3 meses vamos al campo, hacemos fotos siempre con una máquina digital que tiene la empresa y sobre todo las visitas escolares, que solemos tener muchas, pues le hacemos una foto y la colgamos aquí de recuerdo. Y también al colegio se le manda una foto para que ellos lo tengan de recuerdo, los niños hacen fotos con los águilas y con los halcones. Y bueno, después aquí tenemos estos son unos partes diarios que es del trabajo que hace el halconero. Del parte diario se hace uno mensual que se le entrega el directo de expediente, que es la persona, en este caso con José Vizielo, que es la persona que nos lleva, que nos controla un poco el servicio y que se gestione bien. Bueno, aquí tenemos una cocina para poder preparar la carne para nuestras aves antes de salir al campo. Aquí tenemos unos congeladores, tenemos la carne, estos son cuello de pato, esto se trae de una empresa francesa y exclusiva a venta para animales. Ahí tenemos muslos de pollo y estos cuellos de pato tienen muchas proteínas, tienen muchas vitaminas, una carne roja con mucho hueso y muy buena para nuestras aves. Con los huesos conseguimos que hagan una buena negra gópila y después con la carne para roederos y para los vuelos están muy bien. Y aquí tenemos pollitos que es de una empresa también de Francia, que lo traemos, son para exclusiva comida para animales, son pollitos de 24 horas que tienen una bolsa alimenticia cuando un animal nace, tiene una bolsa con muchas proteínas entonces todas esas proteínas de que el animal esos días que sale del huevo se alimenta, esas primeras horas antes de comer vienen muy bien para nuestras aves rapaces. Esto es el alimento que se le da a nuestras palomas para hacer alistamiento para nuestras aves. Es un maíz limpio que se compra en una tienda especializada aquí en Melilla y es un alimento muy completo, muy limpio y... Este es solo para las palomas. Solo para las palomas. Y aquí tenemos para nuestros perros que es el pienso normal de perro, como nuestro perro hace mucho ejercicio, pues entonces se le da una alta energía que es un pienso muy completo en todo para que el animal se sienta fuerte. Esto es un Harryhack, esto es un pájaro americano. Su vuelo es en bajo vuelo, se llama Pluma, tiene tres años y es la pájara más vieja que tenemos aquí. Su peso en vuelo son entre 970 y 990 gramos y con este animal lo que se hace sobre todo se cogen mamíferos, liebres, conejos y algunas perdiz y todo tipo de aves que estén en empuesta. Con este animal podemos... Es un animal muy dócil, un animal que tiene un adiestramiento muy... No muy sencillo, pero es muy dócil. Entonces desde el coche, desde el coche, cuando tenemos aves en pista, gaviota o cualquier tipo de aves, desde el mismo coche, como lo veis en el guante, se abre el cristal y él actúa atacando a las piezas. Hace un marcaje y después él vuelve otra vez al coche y lo que conseguimos es ahuyentar todas las aves que estén dentro del aeropuerto. Aquí tenemos una hembrita de gavilán, se llama Sombra y la utilizamos para coger pajarillos y aves de pequeño tamaño para ahuyentarlos. Como veréis, tiene unas patas, solo coge nitófago, tiene unos deitos muy finos y unas patas muy finas. Son animales que son un poquito alisco y su amansamiento es muy delicado y con muchas horas de trabajo. Bueno, pues aquí tenemos a Dardo, es una águila calzada. Esta especie se puede ver por aquí, por el norte de África, por Ceuta y Melilla, a distinción de los Harry Hacks, que son pájaros que no se van a ver. Este pájaro es un torzuelo, su peso son de 660 gramos y lo que consiste en sortarlo y que vuele. Simplemente con el vuelo, encima nuestra, ya conseguimos ahuyentar toda la fauna. Este no es un animal que se utilice mucho en cetrería, pero nosotros para el aeropuerto, para lo que es ahuyentar aves, pues lo estamos utilizando. Aquí tenemos a Andrea, es una prima de Alcón Sacre. Este ejemplar lo trajimos de Badajoz. Su vuelo es mano por mano y a Estú. Su peso en vuelo son de 980 a 990 gramos. Estú consiste en un vuelo en el que a través del señuelo, como hemos visto anteriormente, se le pone la carne, tú le vas dando pases y el ave gira alrededor nuestra intentando quitar el señuelo. Es un juego que se le hace para que en el caso de que tengamos entrada de ave, la ave observe en un halcón que vuela intentando coger algo. Cuando queremos que el halcón vuele más, lo que se hace es simplemente se esconde el señuelo y se espera que coja altura. Cuando queremos que baje, simplemente enseñándole el señuelo, el ave baja hacia nosotros. Después, posteriormente, se le tira el señuelo al aire y él lo coge en el cielo y en el señuelo lleva la carne que se puede decir que es su premio por haber volado y haberlo hecho bien. Vamos a entrar en pista una vez que despegue ese avión y vamos a revisar la pista. Como veis, vamos con nuestro Harry que se puede lanzar desde el coche. Entonces, en el caso que observemos cualquier tipo de fauna o ave posada, simplemente bajando el cristal y sacando el pájaro, él ya sabe lo que tiene que hacer y va a actuar. Él ya está, se pone inquieto porque sabe que va a salir al campo y que llega la hora de volar. Lo que solemos hacer es o bien hacer la ronda así o bien salir con el perro y el pájaro, se para el coche en cualquier punto, aquí mismo, por ejemplo, saldríamos andando con nuestro perro y daríamos la vuelta al aeropuerto completo a pie. Está aproximadamente una hora andando lo que es dar la vuelta y una vez que terminamos, pues con el ave se pone en su jardín, se le pone su bandeja de agua para que se bañe, se asee, se apunta en el libro de registro las observaciones, lo que se ha observado actitud de animal y también se refleja en el parte diario las aves que se han observado. Para así, al mes, hacerle el informe mensual al director de expediente informándole de todas las aves que se han visto a diario en nuestro aeropuerto. ¿Torre control de halconero? Sí, Torre, solicito permiso para revisar pistas. Recibido, Torre, procedo a entrar en pista. Siempre que estamos en pista y antes de salir al campo, lo primero que se revisa son las emisoras, que tengan todo batería, el pirulo puesto siempre para emergencia, y ahora pues revisamos pistas. Vamos despacito siempre, vamos viendo todo lo que es el campo y visualizando en el caso de que se observe cualquier perdiz, cualquier bandada de aves que haya entrado y no haya podido pillar en nuestra instalación. nuestra instalación. Las aves, tanto el bajo vuelo como el alto vuelo, tanto los halcones como los águilas, se vuelan a distintas horas y en distintos puntos del aeropuerto para que toda la fauna no se acostumbre. Son animales que quieren entrar y quieren mantenerse en el aeropuerto, ya que las zonas verdes que tiene nuestra ciudad son por esta zona y entonces es la forma de ahuyentarlo y mantenerlo fuera con un acoso y constante. He intentado decirle a la fauna que si entran dentro del aeropuerto se posan sus proximidades, para ellos creen que los águilas y los halcones vuelan y crían en este aeropuerto, entonces tienen continuo vuelo. Entonces lo que hacen es mantenerse fuertes. Ahora mismo lo que es fauna no tenemos nada, ya la autóctona se ahuyentó, se puede observar algo, por ejemplo, la perdiz, la lectoris barbata que es típica de Melilla, Ceuta y del norte de África, el alcarabán, también, los borbinus olignemus y también la gaviota, la patia amarilla, la de pico rojo, que hay ejemplares en chafarina y ya otro tipo de gaviota como las reidoras que están de paso migratorio. También tenemos la coturni, la coturni cuturni que es típica de esta zona. Nos podemos encontrar los milos, la bubilla, el estornino pinto que entra en primavera que es un paso migratorio que tenemos controlado para que cuando entre en esa fecha tenerlo al cone altanero, él vi tenerlo en un peso ideal muy bien musculado para que él pueda atacar el estornino. El estornino es un pájaro que vuela como se pueden ver en bandadas grandes haciendo círculos en el cielo y entonces pueden causar problemas a la arribada o aterrizaje o despegue de un avión. Y ya después entramos en los pasareformes pequeños tamaños que son los jilerillos, los verdones, que son los gorriones, las golondrinas que también están de paso. Ahora mismo lo que nos concentramos mucho en, como de años anteriores tenemos estudios hechos de los pasos migratorios, es cuando vemos la entrada de aves tener los pájaros muy controlados. Nuestras aves rapaces muy centradas para que puedan actuar y ahuyentar todas las faunas. Y los días de lluvia que la gaviota se adentra en pista, cuando llueve se hacen charcos o sitios acuíferos que le llaman la atención y entonces se posan, se suelen posar en pista para comer caracolillos, orugas, cosas que se posan en pista. Entonces lo que hacemos es esto, con el coche observamos la gaviota bien con nuestro Harry o bien con nuestro halcón actuamos, paramos el coche bajamos el cristal y ya el pájaro actúa solamente con el vuelo que las gaviotas vean que el pájaro vuela y marca alguna pieza ella se ahuyenta y después el pájaro vuelve otra vez al coche. Este pájaro actúa sobre las piezas unos 100-150 metros. Este es un bajo vuelo. Podéis observar ahora mismo está la vegetación un poquito alta entonces ahora lo ideal es sacar Falcon para que Falcon nuestro perro de muestra bata todo el campo y así poder observar las piezas. Aves que tenemos de entrada y controladas son la garcilla borguera, gulbukusibis, que es la típica de nuestra zona que por la mañana tienen los dormideros en Marruecos y hacen ruta de noreste a suroeste. Entran en Melilla para los vertederos, los huecos de río alimentarse de insectos que es lo que suelen comer y después tienen la vuelta a los dormideros sobre las 6 o las 7 de la tarde. Entonces a esas horas puntuales lo que hacemos es tener nuestros halcones o nuestros pájaros atentos por si hay que actuar. Pero con la garcilla no tenemos pruebas porque simplemente es un paso y si lo hicieran parada como estamos atentos pues actuaríamos. Ahora es una época en la que tenemos que apretar un poco los pájaros para ahuyentar la ave porque empiezan con la cría, la perdiz, la lectoribarbata que baja del gurugú y entra a criar. Entonces en esta época hay que estar muy atentos porque cuando empiezan con el cortejo los machos a la hembra se ponen muy se puede decir muy cantosos ellos muy espabilados para atraer a la hembra y pueden pueden dar follón. Ahora vamos a comunicar a Torre que ya hemos salido de pista. Torre con todo halconero. Adelante halconero. Si Torre le comunico pista libre por mi parte que he abandonado pista. la hembra la hembra la hembra la hembra la hembra recibido, muchachos. y con su información le comunico que voy a proceder a volar con el plataforma. De acuerdo. Recibido. Siempre se vuelve a comprobar otra vez el track y para ya estar más tranquilo. Y ya pues vamos a proceder a saltar. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, como habéis podido ver el vuelo este se llama astú, quiere decir con el señuelo que el cuero con forma de ave se le va dando vuelta al halcón y él lo intenta coger. Cuando queremos que el halcón vuele, simplemente escondiendo el señuelo, el halcón empieza a subir a altura y va dando vueltas alrededor nuestra Una vez que el halcón ya ha terminado el ejercicio, se le tira el señuelo al aire, él lo captura y se come el alimento que se le ha puesto En este caso lleva un pollito y se deja que se coma el pollito entero porque es su premio, por haber volado y haber recogido el señuelo en el aire Y después en el guante ya se le termina de alimentar con el cuello de pato y este es el bol de estuf Gracias por ver el video Gracias por ver el video Que abandona pista y que he finalizado con el vuelo de halcón en plataforma, muchas gracias De acuerdo, pistas libre, gracias Javi Gracias por ver el video.